Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cómo es la relación que tienes con tu cuerpo? ¿Alguna vez has sentido presión porque tu cuerpo sea diferente? Los juicios externos nos rodean a todas y a todos y son muy dañinos. Pueden filtrarse a tus pensamientos haciéndote dudar de tu belleza, pidiéndote que cambies y llevándote a creer que no eres suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿Para quién? Las voces que te piden que te compares con otros están muy confundidas. Tu cuerpo no tiene que cumplir con una serie de medidas o de colores. Tiene una individualidad preciosa y compleja. No es un objeto producido en serie. Es la casa perfecta que habitas desde que naces. Es un portal maravilloso que te conecta con el mundo. Es tu manera de estar presente en esta vida. Es hermoso. Y hay que celebrarlo hoy y todos los días. Hay demasiado ruido allá afuera que te pide que alcances modelos perfectos de fantasía. ¿Por qué tendrías que verte de cierta forma? Tú eres mucho más que eso. Tienes una belleza increíble y profunda que incluye tu cuerpo, mente y conciencia. Amarte y aceptarte es hacerle un homenaje a la vida que te llena. El amor al cuerpo puede ser difícil. A veces el mundo exterior juzga y lastima con sus palabras, con sus ideas, con sus estándares. Elige ponerte a salvo y defender tu valor. Aceptarte como eres es tomar una decisión consciente. Es decidir ponerte primero y rodearte de personas que te traten con amor. Así como eres hoy, sin ningún cambio, sin ninguna expectativa. Aceptarte es un proceso y el camino te pide que conectes contigo. Te invita a que toques el silencio interior que te sana y te dices sin palabras lo que te hace falta. Cuando escuchas tus emociones y los mensajes que te da tu cuerpo, es más fácil elegir lo bueno, sin presiones, poco a poco. El amor propio es una práctica. Verás como cada vez que lo eliges, tu confianza se hace más fuerte. Tu cuerpo merece palabras bonitas. ¿Puedes decirle de corazón algo que ames de ti hoy? Tu aceptación y tu amor activan un ciclo que te lleva a vivir más feliz. Tu cuerpo se deshace de lo que no necesita y se libera para expresar toda su belleza. De forma natural, eliges cuidarle. Eliges alimentos que te nutren y ejercicios o movimientos que te llenan de vitalidad y fuerza. No se trata de reducir las medidas de tu cuerpo. Se trata de hacer crecer tu energía y tu pasión por la vida. Tu cuerpo no tiene que complacer a nadie. Tiene derecho a crecer y a tomar su forma hermosa y natural. Vístete como quieras. Arréglate para ti. Anímate a conocer y a celebrar el cuerpo increíble que nació contigo y que cambia todos los días. Su belleza es tan grande que el espejo solo te enseña una de sus caras. Las demás solo se descubren cerrando los ojos, respirando profundo y conectando con la vibración mágica que te recorre. Acércate a tu cuerpo con confianza. Deja que se exprese libremente y permítete sentir. Si lo escuchas con atención, te va a ayudar a reconocer los sentimientos que estás viviendo y te va a guiar para cuidarte mejor. Tu cuerpo es una maravilla. Defiéndelo. Y sobre todo, ámalo. No es de otros para juzgar. Es tuyo para vivir. Gracias por estar aquí hoy. Que tengas un día maravilloso.